Esperamos. 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 Desde la Torre de Telefónica, desde el popularmente conocido como el Piruli, donde ha sido un programa distinto, novedoso y desde donde nos decían han podido ver imágenes de Cádiz realmente espectaculares. De hecho ha habido mucha gente que ha utilizado el DVD grabador y tienen grabadas imágenes de Cádiz que difícilmente de otra forma podrían tener. Gracias a todos que han sido muchos los que, como digo, desde mediada la mañana del día de hoy y hasta última hora de la tarde así lo han hecho. Y también saludar a nuestro compañero Paco Cotto que se encuentra muy lejos de Cádiz, fuera incluso de España, disfrutando de sus vacaciones. No sé yo si nos estará viendo o no, pero en cualquier caso que descanses Paco y que lo pases muy bien el próximo miércoles y estará aquí ya de nuevo con nosotros. Parece realmente cíclico, pero es así, coincidencias, casualidades o causalidades de la vida. Hace justamente seis meses, un 26 de enero de este año, hoy estamos a 27, estábamos sentados en este mismo plató con los mismos invitados hablando del mismo tema. Y no es otro que el de, hablábamos entonces en enero, del cierre temporal de la parroquia diocesánica astrense del Santo Ángel Custodio. En aquella ocasión el cierre venía motivado por un desprendimiento, el hundimiento de una de las bóvedas, de uno de los forjados o cubiertas del templo que indicó, que propició el cierre, como digo, temporal del templo y su posterior reapertura, eso sí, realizándose obras mínimas, al menos para que éste se pudiese abrir de nuevo al culto. No sin antes, tenés que hacer patente, levantar la voz en muchos estamentos para que, concretamente, el diocesano y más concretamente el militar, para que éste se hiciese cargo de la restauración inmediata de al menos esos desperfectos que sufría la castrense. Todo, al menos todo parecía, y digo parecía entre comillas, que había quedado momentáneamente resuelto y no ha sido así. Se hizo en su primer momento un estudio detallado de lo que podría ser la restauración íntegra de la castrense. Era una cifra bastante, bastante elevada, superaba el millón de euros para proceder a su remodelación integral. Estamos hablando de un edificio que data del siglo XVII, único en sus características en nuestro país, de uso en un principio militar, pero siempre, por supuesto, con un uso, por supuesto, como era como templo, y que el Ministerio de Defensa, propietaria del edificio, pues aseguraba en su momento que sí, que se buscarían las formas de llevarlo a cabo. Curiosamente, el tiempo ha ido pasando, seis meses concretamente, desde que hablábamos de este tema aquí, en este mismo programa, y las cañas se han vuelto lanzas. Por aquello de que tengo aquí una fotocopia que muy amablemente nos remitía a este programa, Vicente Rodríguez, uno de los hermanos mayores de una de las cofradías radicadas en la castrense, y que a su vez remitía la Dirección General de Infraestructuras del Ministerio de Defensa. Es una nota, una carta muy escueta, pero bastante elocuente, en la que la Dirección General de Infraestructuras del Ministerio de Defensa comunica al presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías que no es intención del Ministerio de Defensa el continuar siendo propietaria de este edificio. Por tanto, pretende deshacerse de él, desinteresarse de él, y cederlo, si se me permite la expresión, al mejor portor, a quien se quiera quedar con el edificio, se lo puede quedar tranquilamente, porque Defensa no quiere correr ni con gastos, ni tampoco quiere ya seguir con la realización del mismo. Se han encendido todas las alarmas, como se pueden imaginar, y muy particularmente en el seno de la parroquia de la castrense, todo del ámbito parroquial, y muy concretamente dentro de lo que es el ámbito del propio templo, y naturalmente de las Cofradías. Por ello, hemos invitado, y así han seguido a venir, lo cual agradecemos, en una noche de mucho calor, por cierto, hay que decirlo, de este mes de julio, de hoy 27, a Vicente Rodríguez, hermano mayor de la Cofradía Penitencia, la única que radica, era castrense de la expiración. Buenas noches, Vicente. Buenas noches, Guillermo. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. También hemos invitado, en este caso ha venido representando a la hermandad de Nuestra Señora de los Desamparados, a su vicehermano mayor, a Diego González. Diego, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar aquí, por haber venido. A ti, por invitarlos. Muchas gracias. Y a Agustín Marchante, hermano mayor de la hermandad también del Santo Ángel Custodio. Agustín, buenas noches. Buenas noches, Guillermo. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por haceros un hueco en esta noche, como digo, de verano, de mucho calor y estar aquí con nosotros en Onda Cofrade. Más o menos en este minuto y pico de exposición he intentado, pues, resumir seis meses que han pasado desde aquella vez que estuvisteis aquí, curiosamente, a las 24 horas, mejor dicho, el día 24 de enero hubo una reunión, después de haber hablado aquí del tema, y se propició una primera solución. Solución que fue, pues, una especie como de parche. Ahí ha quedado y hasta que se ha conocido Vicente Diego Agustín este escrito lacónico, escueto, frío, en el que el Ministerio de Defensa, que aquí se puede ver, sello de entrada que tiene lugar, en el que dice que no quiere saber nada de ese edificio. Cuando recibís esto y os lo comunican, me imagino que en pleno verano un jarro de agua fría cae sobre vosotros. Sí, totalmente. Nosotros las últimas noticias formales, oficiales, que teníamos del Ministerio de Defensa fue una comunicación por escrito de la Dirección General de Infraestructuras en la que se aseguraba que se iban a llevar a cabo las obras de emergencia, como efectivamente sucedió, y que igualmente se estaba trabajando en lo que era la realización de un proyecto de arreglo integral del inmueble para ejecutarlo, para llevarlo a cabo en el presente ejercicio. Como bien he dicho, se llevaron a cabo las obras de emergencia, y después de que se llevaron a cabo las obras de emergencia y se pudo reabrir el templo, se pudieron celebrar los cultos cuaresmales con normalidad, pues empezó a pasar el tiempo y por allí no aparecía nadie. Claro, un proyecto de arreglo del templo requiere, bueno, pues que unos arquitectos, un personal, por lo menos se pasen a ver en qué situación se encuentra el inmueble y demás. No se tienen noticias de nada, y entonces las hermandades, preocupadas por la falta de noticias que tuvimos en relación, que teníamos en relación a la conservación del inmueble y al proyecto, que eran las últimas noticias que se nos había dado, que se iba a llevar a cabo, pues a través del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, que fue con quien se puso en contacto la Dirección General de Infraestructuras en ese escrito de finales del mes de enero, decidimos preguntar al Ministerio qué es lo que sucedía y recordar ese proyecto que estaba pendiente. Y la respuesta, como tú has dicho, pues no puede ser peor. Más desalentadora. Totalmente. Yo voy a leer textualmente lo que dice esta comunicación. Repito que es un escrito que remite el Ministerio de Defensa a través de la Dirección General de Infraestructura. Y dice lo siguiente, es muy breve. Estimado presidente, va dirigido a Martín José García. En contestación a su carta que tuvo entrada en esta Dirección General el pasado día 10 de junio, en la que muestra su preocupación por el mal estado de la parroquia castrense de esta ciudad, le significó lo siguiente, consultado el ejército de tierra al que está adscrita la citada parroquia, comunica que en la actualidad esta propiedad carece de interés militar. Por este motivo, estaríamos encantados de realizar una cesión de uso con carácter gratuito, bien a favor del consejo, del obispado o de la propia universidad, para dar un mayor uso a la parroquia y compartir las actuaciones de restauración que se consideren oportunas. El Ministerio de Defensa, finaliza descrito, siempre ha mostrado su sensibilidad con el problema que me expone, por lo que como responsable de la infraestructura de este departamento, me pongo a su disposición para oficializar la propuesta que estime conveniente en Aras, a darle una pronta y definitiva solución a esta demanda, que revertería sin duda en beneficio de la ciudadanía. Bueno, esto es el último párrafo, prácticamente sobra, porque lo primero que te dicen es que no quieren saber nada. No quieren saber absolutamente nada. Sí, lo que sucede realmente, el párrafo que ahí tú has leído, bien leído, relativo a la cesión de uso gratuito del templo, pues creemos que ya en ese escrito lo está diciendo todo, lo está diciendo todo. Una cesión de uso gratuito y pone a modo ejemplificativo al consejo, al obispado o a la universidad. O a quien se lo quiera quedar. O a quien se lo quiera quedar. O a quien se lo quiera quedar. Entonces la situación de las hermandades, y particularmente de mi hermandad, ante esa tesitura, pues no es que sea mala, es lo siguiente a malo. Es lo siguiente a malo. Es preocupante, por supuesto los hermanos de la cofradía, no es que estén nerviosos, están nerviosos, están preocupados, desalentados, ante la situación en la que se puede ver la hermandad y se pueden ver las tres hermandades de la parroquia. Efectivamente. Que es literalmente en la calle. Que estamos ante una indefensión total. Sí, porque yo hablando, Diego, con tu hermano mayor, con Pepe Rivas, Pepe Rivas me decía, la Virgen de los Desamparados apareció en la castrense, y de allí no nos va a mover absolutamente nadie. Dice, es lo único que tengo que decir. Y es la decisión que habéis tomado, naturalmente. Naturalmente. Claro, evidentemente habrá quien tome decisiones por encima. Por encima. Pero que en este caso estáis unidos, las tres hermandades, la de penitencia y las dos de gloria, en que la castrense ni con agua caliente. Los cultos, además, todo coincide en una época en que la parroquia ha visto revitalizado el culto, el movimiento que hay dentro de la parroquia, la cantidad de gente que acude a la parroquia, a la vida diaria de la parroquia, que está ahora como nunca, y es un, no un arroz de agua fría, es un, de agua helada. Y, de lo que, no estamos dispuestos a ceder en ningún momento, porque somos tres hermandades, ¿qué hacemos y no? ¿En medio de la calle o qué? Claro, es que, Agustín, en el caso de las tres, concretamente, tanto de Santo Ángel como de San Parado, como de Expiración, es vuestra casa, es la de siempre. Las dos cofradías, concretamente, de gloria, están fundadas allí. Se comenzaron allí. Allí había desarrollado 25 años de San Parado y 25 años de Santo Ángel Custodio. Ya de Expiración no decimos nada, porque Expiración es un data de muchísimo más tiempo atrás, evidentemente, de tradición. Pero también es la casa de Expiración, como es lógico. Pero es que, además, coincide que en estos días, hace poco, la parroquia ha tenido la distinción del rey de hacerla real parroquia, de Santo Ángel Custodio. O sea que... Todo esto como casa, porque cuesta trabajo creer... Bueno, si nos ponemos a profundizar un poquito, no cuesta trabajo creerlo. Y aquí se habla clarito, como siempre nos gusta hablar. No cuesta trabajo creer, porque, bueno, tenemos un ministerio que de defensa, en este caso, concretamente, en otras muchas cosas también, pero que hace caso omiso y que intenta, por todos los medios, cercenar, cortar la hierba bajo los pies a todo lo que represente, que siempre lo ha habido, históricamente, en nuestro país, una unión entre el Ejército, en todas sus vertientes, y las manifestaciones religiosas o de devoción popular. Eso ha quedado patente. Doña Carmen Chacón, que no merece todo el respeto como persona, como persona todos los respetos, pero como ministra, por supuesto, ninguno. Quiso acabar con tradiciones, con algunas sí, con otras no ha podido. El más ejemplo, el más evidente, lo tenemos en el Corpus de Toledo. Un corpus antiquísimo y que ya no se toca al himno nacional a la salida de su divina majestad. Estamos hablando del cuerpo de Jesús sacramentado. O sea, a partir de todo lo que queráis. Y ella habrá dicho que se supone que no querrá saber nada de la castrense, de un edificio que es único, por otra parte, en España. Y además, la primera iglesia castrense que hubo en el país. En el país, prácticamente, en Europa. En Europa. Prácticamente en Europa. Del siglo XVIII. Pero más allá, yo creo que más allá de las políticas del Ministerio de Defensa, actual o del actual gobierno, bueno, el Ministerio tiene sus organismos y el arzobispado castrense no deja de ser un organismo del Ministerio, cuya función es la asistencia religiosa a las fuerzas armadas. Por tanto, el interlocutor válido para cualquier cuestión, como las que se plantea en esa carta, es el arzobispado castrense. Tuvimos ocasión de hablarlo con el presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, y es una de las cuestiones que le pusimos de manifiesto. ¿Y cómo se manifestó, Vicente? ¿Cómo se manifestó el arzobispado castrense? En realidad, el arzobispado castrense hemos tenido noticias recientemente por la prensa que vienen a corroborar lo que ya manifestó el arzobispo castrense cuando estuvo aquí en el mes de diciembre. Y es que mientras él fuera arzobispo, el templo continuaría siendo un lugar, el inmueble continuaría siendo un lugar de culto. Y la castrense seguiría siendo parroquia. En ese sentido, tenemos, por las declaraciones que ha habido, la palabra del arzobispo castrense. El problema de todo esto es que esto, más allá de lo que es el arzobispado, viene por el cauce del propio ministerio. Es la Dirección General de Infraestructura la que se dirige directamente al organismo que aglutina a todas las cofradías de Cádiz, y en este caso también a las tres hermandades que estamos en la castrense. Entiendo, por tanto, Vicente, Diego y Agustín, que el propio ministerio ha puenteado al arzobispo castrense, por así decirlo, de alguna manera, tomando una decisión sin contar con la necesidad pastoral que debe cumplir, en este caso, la propia templo, o el propio edificio como templo. Claro, hasta donde nosotros sabemos es así. Es más, el arzobispo lo decía en sus declaraciones, que no había tenido conocimiento del contenido de la carta formalmente por el cauce que debe ir. ¿Es un inmueble del ejército? Sí. ¿Del Ministerio de Defensa? Sí. Pero está dedicado al servicio religioso, y ese servicio religioso depende del arzobispo castrense de España. Seguramente recordaréis, tú, Vicente, Diego no estuvo aquí en aquella ocasión, pero sí he estado hoy en representación de la hermandad de Samparados, como vicermano mayor que es de la Junta de Gobierno, tú también recordarás que el pasado 26 de enero, como yo decía anteriormente, estábamos aquí hablando del mismo tema. Y tal como conocimos el tema, de hecho hablaba con Vicente Rodríguez hace una semana, había un programa preparado, se ha levantado ese tema y se ha traído de nuevo con la opción este, porque queremos de justicia el que esto no puede ocurrir, ni debe de ocurrir, con la parroquia diocesana y castrense. Ya no hablamos del edificio, que históricamente tiene su valor, hablamos de un templo en el que se rinde culto y que es una parroquia, no podemos olvidarlo, y además es compartido castrense y diocesano. Recordarán que el día 26 de enero, como digo, hablábamos de este tema. Un día antes, habíamos tenido oportunidad, el martes día 25 de enero, oportunidad de hablar en una entrevista que muy amablemente nos concedió el párroco castrense de Santo Agustodio, César Sarmiento, en su propio despacho, hablábamos de este asunto. Hemos recurrido a los archivos de Andacadiz y hemos recatado no todas las respuestas, pero sí un par de ellas. Yo entiendo que el padre Sarmiento es evidentemente castrense y militar y por tanto obedece órdenes. Eso no se puede olvidar, aparte de su labor pastoral que lleva a cabo en la propia parroquia. Y cuando hablábamos con el padre Sarmiento, una de las preguntas que le hacíamos o una de las cuestiones que le planteábamos era la siguiente. El día 24 de enero se celebró una reunión en Madrid en la que el Ministerio de Defensa manifestaba su interés en restaurar el templo. Escuchen. Sí, así es. Hubo una reunión en que por parte del Ministerio se manifestó el interés y de arreglar cuanto antes la parte más afectada. De hecho, se está pendiente de la solicitud de licencia de obras al Ayuntamiento y de la contratación de los que lo vayan a hacer. Y, bueno, posteriormente, una vez que ya el templo esté abierto, que es lo importante y que así también lo han entendido en el Ministerio, pues una vez que se arregle el templo y se abra, que será en cuanto se empiecen las obras, pues el tiempo que duren, que puede ser un mes, mes y medio, no más. Por tanto, puede el templo estar abierto para cuaresma o Semana Santa. Pues una vez que el templo ya esté abierto, entonces, bueno, pues se estudiará la rehabilitación integral del templo y de las dependencias parroquiales. Bueno, pues se estudiará y se verá. O sea, qué interés hay de hacerlo y de acometerlo, ¿no? Es curioso y vamos a comentar esta respuesta porque no deja de ser, yo así lo entiendo al menos, no sé qué opinarán los invitados, Agustín, Diego y Vicente, casi premonitorio lo que dice o lo que da a entender el Padre Sarmiento. Vamos a cometer de momento lo que es el arreglo urgente de los desperfectos y posteriormente se estudiará la posibilidad de restaurar íntegramente el edificio. Ese es el interés que tiene el Ministerio. Sí, pero es que así eso mismo lo manifiesta por escrito la Dirección General de Infraestructura en la carta que remite el presidente del Consejo Local. Y dice exactamente eso. Es decir, el Padre César, en las declaraciones que hizo, después se continuó en la realidad. Se continuó en la realidad. Lo que ocurre es que, esto es como se suele decir en el refrán donde digo, 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 Diego, y de repente la postura del Ministerio, por las circunstancias que sea, yo no veo un duro decir, cambia, y de pasarse a estudiar la rehabilitación integral del Templo, se pasa a una propuesta de cesión de uso gratuito del inmueble. Además, con una connotación que yo he tenido ocasión de hablar con Agustín y con Diego y con Pepe, grande en el sentido de para darle un mayor uso al Templo. Pero no es que mayor uso se puede dar al Templo. Si es que el Templo, y estaba viendo al Padre César ahora en las declaraciones, no puede tener mayor uso del que tiene como Templo. Mayor uso cultural. Mayor uso en lo que se refiere a caridad. Hay una cáritas parroquial, de catequesis, formativo. El Templo tiene todo el uso que puede tener. ¿Qué mayor uso como Templo, como parroquia puede tener? Yo creo, Diego, o imagino que el Padre Sarmiento habrá hablado con vosotros en estos días. ¿Qué os ha manifestado? Pues lo mismo que está diciendo aquí, Vicente. Él tampoco se esperaba esta respuesta por parte del Ministerio. En absoluto, en absoluto. Pero curiosamente lo que decía, parecía premonitorio lo que estaba diciendo. Sí. Además, la parroquia no solamente tiene muchísima vida, sino que además tiene muchísima colaboración de mucha gente de las tres hermandades, de muchísima gente de la parroquia que no pertenecen a las hermandades, pero que hay una colaboración total entre cáritas, catequesis, aquello es una pena que eso se pueda desperdiciar, puesto que es una parroquia que funciona muy bien en los fines y cometidos que tiene que funcionar una parroquia. Por tanto, Agustín, eso que dice Vicente, y que dice, es el que más uso... Bueno, más uso del que se le da, la verdad, ya tendríamos que salirnos de lo que es el tema religioso. Claro. Según lo que el Ministerio no va a entender. Está claro. De lo que nosotros en la actualidad no vamos a consentir. Para entendernos. Lo hemos hablado en maquillaje hace un momento, y es algo que yo comentaba con Vicente y con Diego, que me han manifestado con unos cofrades en la calle. Conocedores, evidentemente, toda esta problemática que hay con la castrense. ¿Tenéis en algún momento que se llegue a desacralizar la castrense y quede como un lugar de uso civil? Eso sería ya lo peor, pero que no es... Hombre, con el escrito... Imposible pensarlo. Con el escrito que tenemos actualmente, que es lo último que tenemos oficialmente, nos da a entender que el Ministerio le da exactamente igual el uso que le den. Si lo desacralizan, si sigue siendo como templo... Lo que es la postura oficial del Ministerio, a día de hoy, está reflejada en el escrito que tú has leído. Entonces, ¿deja la puerta abierta a un uso diferente del uso religioso? Sí, la deja abierta. Como también deja abierta la puerta a que siga teniendo uso religioso. Pero deja la puerta abierta a una posible desacralización. Sí, se deja abierta. Entonces, yo veía ahora mismo las imágenes del templo y se me venían a la cabeza los meses que se ha pasado allí y que las hermandades hemos pasado allí recogiendo agua, achicando agua... Lo sabemos. ...que no ha sido más que la muestra de lo que venimos haciendo desde hace muchísimos años. Y esto es algo que creo que hay que ser consciente, Guillermo. Hablamos de un edificio, como tú dices, del siglo XVII, que se amplió en el siglo XIX. Las cosas no se conservan solas. Es que no se mantienen solas. Disculpe, que hemos puesto en pantalla para que vean los espectadores este escrito que es frío, muy frío, en el que le sobra el último párrafo y en el que se puede ver efectivamente arriba el escudo constitucional y justamente a su lado el sello de salida y Ministerio de Defensa. Aquí se dice que no quieren saber nada. Discúlpame que te haya interrumpido, pero quería que viesen que no es algo que nos hemos inventado, sino que aquí está. Perfectamente con el sello de salida y el sello de entrada en el Consejo de esta explicación lacónica repito, muy fría, en la que se explica que tres siglos de historia se van prácticamente por la ventana, vamos. Como te decía, tres siglos de historia de un inmueble con mucha antigüedad, con muchísima historia, pero que se tiene que conservar, es que se tiene que mantener. Diego y Agustín son conscientes de que las hermandades siempre que hemos podido, se ha ayudado. Hemos colaborado, hemos ayudado. Que pintar el inmueble por dentro, por fuera, se ha ayudado económicamente y hemos llegado ya hasta el extremo de cuando el inmueble se estaba inundando, estábamos allí ayudando económicamente y con manos, con personas, con material humano, porque es una parroquia viva y somos tres hermandades vivas lo que estamos allí. En todo lo que ha hecho falta, pero lo que es una restauración del inmueble, una conservación de un edificio del siglo XVII, ampliado en el siglo XIX, eso corresponde a su propietario, porque además las hermandades no pueden afrontar esa restauración. Evidentemente, porque creo recordar que en su momento la propia Dirección General de Infraestructura, con su sede en Sevilla, concretamente, de lo que es la zona sur del Ejército de Tierra, bueno, pues se hacía una primera valoración y se estimaba que podía ser, me lo comentaba el padre Sarmiento, en torno al millón 100, 200 mil euros para la restauración integral de todo el edificio. O sea, integral lo comprende todo, desde fontanería, electricidad, sistemas de seguridad, anti-incendio, solería, muros, cubiertas, dependencias parroquiales, vivienda también del propio sacerdote, todo, absolutamente todo. Y todo eso ha quedado ahí. Las obras urgentes de parcheo y se acabó. Pero es que además, perdona que interrumpa, esa cantidad necesaria para restaurar el templo, tampoco es una cantidad tan grande. Pues no. En comparación con otras restauraciones y otros edificios que son millones y millones los que necesitan. Aquí, en plan de pobre, con un millón y algo, está el asunto solucionado. Y que por ese millón y algo nos vemos como nos vemos. En cualquier caso, ese millón del que estamos hablando son cifras estimativas. Sí, claro. Estimativas. Probablemente, cuando se lleve a cabo, yo lo sé, porque laboralmente me relaciono mucho con esos temas. Cuando se lleve a cabo un proyecto de obra en condiciones serios en el terreno, al detalle de lo que hace falta en la parroquia, ¿es probable que el coste de rehabilitar el edificio sea menor? Sí, porque se hablaba incluso, y eso es algo también que nos comentaba el padre Sarmiento, que estudios, se han hecho estudios, que probablemente, probablemente, con 500, 600 mil euros se daría una obra muy importante a las dependencias del templo, con lo cual, prácticamente, quedaría ya, hombre, una cifra también, o algunos aspectos que restaurar, pero lo importante se haría con esa cantidad, con lo cual, mucho más se gastan en otras cosas, entiendo yo, ¿no, Agustín? Sí, hombre, estamos hablando, a lo mejor, estamos hablando sin saber, pero maquinaria bélica, puede que se duplique el precio de cualquier maquinaria bélica. Yo estaba hablando de otra cosa, pero bueno, tú eres más suave que yo, pero en fin. Bueno, por eso digo, yo estoy convencido, y es duro lo que voy a decir, que si en vez de un templo católico se tratara de una mezquita, no había problema. Pero como es un templo católico, pues. Efectivamente, eso es un tema que a pesar de que esto es un programa de información y divulgación cofrade, pero no podemos olvidar la realidad, y la realidad es la que tenemos. Y estamos hablando de un estamento civil, militar, en este caso, ante o puesto enfrente de lo que es un templo católico, como es una parroquia, no hablamos de un lugar simplemente de culto, una capilla, no, es una parroquia que atiende, y nos vamos a ir a publicidad inmediatamente, ¿cuántas personas del barrio atiende? Porque me quedé sorprendido, ¿en torno a cuánto? ¿a 20.000 personas o 25.000 personas? Sí, la parroquia tiene una feligresía grande. 25 o 30.000 personas, es la feligresía de la parroquia castrense, fíjense la labor pastoral que lleva a cabo la castrense, que como bien decía Vicente, y no hay más que dar una vuelta por allí, por la parroquia, que por cierto, no nos han permitido grabar en el interior del templo, algo realmente curioso, pero nos lo han prohibido terminantemente, a no ser que sea el ministerio el que nos autorice de forma expresa, pero en fin, en cualquier caso, como digo, la labor pastoral es realmente impresionante, los grupos parroquiales tremendos, y sin embargo, Defensa dice que no quiere ese edificio. Hacemos una pausa y seguimos. ¡Suscríbete al canal! Los servicios de limpieza y recogida de residuos de Cádiz ya tienen su certificado de gestión medioambiental. Con tu colaboración, queremos continuar ofreciéndote mejores servicios para mejorar tu calidad de vida. Recuerda que tienes dos veces al mes un punto limpio itinerante cerca de tu casa y que ahora puedes también reciclar tu aceite doméstico usado. Respeta los horarios para depositar la basura en los contenedores. Entre todos, una ciudad más sostenible. Ayuntamiento de Cádiz. Se desconocen las causas evolutivas que llevaron a la desaparición del hombre de Neandertal. Lo que sí es seguro es que Neandertales y Cromañones cohabitaron las mismas regiones europeas durante miles de años. ¿Cuáles fueron entonces las determinantes diferencias evolutivas? ¿Todavía compras el periódico? Viva, el periódico gratuito de tu ciudad. Cuestión de evolución. Si quiere montar cualquier tipo de negocio de hostelería o alimentación, en Frío Canto encontrará asesoramiento personalizado. Desarrollamos proyectos a su medida. En Frío Canto tenemos interesantes ofertas en maquinaria de ocasión o factory y una gran selección de homenaje profesional. Frío Canto la mayor garantía el mejor servicio técnico bajo norma de calidad ISO 9001-2000 A la hora de instalar su negocio venga a vernos y saldrá satisfecho. Frío Canto Estamos en el Colorado comprometidos con la satisfacción del cliente. Eduardo Márquez Visión Avenida Cayetano del Toro 8 Cádiz con 956 25240 Gafas más cristales por solo 39 euros y dos gafas por 59 euros ¡Vamos, vamos! El Cano de Cayetano Distribuidor de pescados y mariscos para toda Andalucía lo más fresco del mar para nuestros clientes Disponemos de servicio a domicilio Fresco de la lonja a su paladar Haga sus pedidos al 651-992-552 De Cádiz y Marisco El Cano de Cádiz Venga a vernos Clínica Dental Doctor Alejandro Fuentes Especialista en implantes y periodoncia Odontología en general con la última tecnología en rayos X en tres dimensiones La más avanzada técnica en blanqueamiento dental y con la confianza y la tranquilidad de estar siempre en buenas manos Clínica Dental Doctor Alejandro Fuentes Calle Valverde 18 en Cádiz Déjanos cuidar tu sonrisa Joyería de Arenas 50 años en Cádiz comprando oro ¿Quiere mayor garantía? Si tiene oro en Joyería de Arenas se lo compramos También vendemos joyas procedentes de testamentarías Joyería de Arenas Calle Sacramento 21 entre Columela y Barrié Antes de vender su oro pregúntenos ¡Suscríbete al canal! De nuevo con ustedes en Onda Cofrade en esta jornada del miércoles 27 del mes de julio Como les hemos comentado la primera parte y si se incorporan ahora pues estamos compartiendo esta noche el plató con Vicente Rodríguez hermano mayor de la hermandad de Expiración con Diego González vicehermano mayor de la hermandad de Nuestra Señora de los Desamparados y con Agustín Marchante hermano mayor de la hermandad del Santo Ángel Custodio Como les hemos comentado y como seguramente ya habrán adivinado estamos nuevamente tratando lo que creíamos creíamos si no solucionado al menos en vías de solución como era la rehabilitación de la parroquia diocesánica astrense del Santo Ángel Custodio y la posterior noticia recibida hace unos días por parte del Consejo Local en la que el Ministerio de Defensa se desentiende de ese edificio y lo cede pues a quien quiera quedarse con él para darle un mayor uso lo de mayor uso es algo un poquito pues no sé ambiguo y sobre todo desalentador como comentaba hace un momento Diego González en la primera parte del programa escuchábamos y recordábamos un total que es como se llama en la televisión de una entrevista que le hicimos en el mes de enero al padre César Sarmiento vamos a rescatar dura apenas 46 segundos otra parte de esa entrevista en la que el padre Sarmiento reitera precisamente lo que estamos hoy comentando aquí ese interés que tiene el Ministerio de Defensa por rehabilitar íntegramente el templo de la diocesánica astrense del Santo Ángel Custodio lo escuchamos si el ministerio es consciente de la labor que se hace de la atención que se prestan acerca de los 8000 feligreses que viven en la parroquia y por supuesto ha manifestado el interés de que se arregle la iglesia habrá que estudiar fórmulas ver la manera en que se puede hacer si se puede hacer todo de una vez o habría que hacerlo en diversas fases en fin esto ya es estudiarlo que todavía pues están los informes y la situación en la que está y habrá que sentarse para estudiar y valorar toda la situación habrá que sentarse para estudiar y valorar todas las situaciones evidentemente el padre Sarmiento no sabía absolutamente nada de este asunto hace 6 meses me imagino Vicente Diego y Agustín que cuando él conoció este escrito el abatimiento sería igual que el vuestro sí totalmente es decir César el padre César que dicho sea de paso y creo que público y notorio en la ciudad desde que ha llegado está llevando a cabo pues una labor grande y muy intensa en la parroquia tuvo esa complicación nada más tomar posesión del cierre del templo y evidentemente pues esto no son buenas noticias no son buenas noticias el escrito que se ha recibido del ministerio de defensa entonces pues sí evidentemente él como sacerdote como párroco evidentemente está en comunión con las declaraciones del arzobispo que hemos tenido ocasión de leer en la prensa declaraciones del arzobispo castrense en este caso hablamos ahora de la parte diocesana porque es un templo compartido es una parroquia diocesana y castrense una vez que tuvisteis conocimiento de este escrito puesto en conocimiento del arzobispado castrense también lo pone en ese conocimiento del diosesano porque aquí se nombra el obispado en este escrito que eso contesta por parte del obispado de Cádiz Diego el obispado naturalmente la parroquia y el párroco son castrenses no es una parroquia que dependa del obispado así que el obispado tampoco ayuda a lo que pueda pero han mostrado una inquietud pero vamos a hablar claro yo creo que esto es una patata caliente que no saben qué hacer con ella el obispo sabemos que en la profesión del Carmen estuvo hablando con el presidente del consejo sobre el tema mostró su preocupación y que había que buscar una solución pero hasta ahí sabemos oficialmente nosotros no hemos recibido nada del obispado nosotros en un principio cuando recibimos el escrito del ministerio de defensa de la dirección de infraestructura quisimos ponerlo en conocimiento pues de una manera oficial y así se brindó el consejo local a hacerlo y aquí si me gustaría hacer una aclaración si me lo permite Guillermo y es lo siguiente la labor que está llevando a cabo el consejo local y en primera persona el presidente del consejo local en todo el asunto de la castrense es encomiable encomiable no le puedo poner un pero sin necesidad de hacerlo sin ninguna necesidad y además aunque represente a todas las hermandades hay formas y formas de hacer las cosas y Martín se está implicando en este caso en primera persona él y también su permanente todo lo que puede y más en el asunto de la parola de la castrense y desde aquí yo creo que en nombre de las tres hermandades por supuesto de la mía nuestro más sincero y expreso agradecimiento por toda la labor que está haciendo como decía recibimos ese escrito y nosotros lo primero que quisimos que fue pues que el obispado porque se le menciona en la carta tuviera conocimiento oficial y acto seguido creemos que también es un problema que afecta a la ciudadanía de Cádiz solo los que nos sentamos aquí los tres que estamos aquí representamos a más de mil personas que no es ninguna broma a más de mil personas que por supuesto se verían afectadas porque la situación en la que se encuentra la parroquia castrense afecta por supuesto a toda la parroquia pero a las hermandades también de una forma más grave por muchas circunstancias en las que se nos podamos encontrar cada una una vez que llevamos a cabo esas comunicaciones oficiales las hermandades fuimos las que quisimos ponerlo en conocimiento de toda la ciudadanía mandando el escrito a los medios de comunicación ¿por qué? porque consideramos que debe haber debe hacerse un poco de conciencia social y saberse cuál es el problema y la situación en la que se encuentra la parroquia castrense estamos hablando de un uso pastoral en primer lugar de la parroquia no olvidemos que es una parroquia que no es una capilla de culto privado es una parroquia que atiende a una feligresía decía el padre Sarmiento que en torno a ocho mil son muchas más personas evidentemente las que tienen esos servicios que presta la propia parroquia no hay que olvidar que hay tres hermandades dentro tres hermandades que tendrían muy difícil muy complicado por no decir imposible su traslado a otros templos de la ciudad yo diría casi imposible y tercero que también es importante aunque quizás un tanto más desde el punto de vista cultural de las propias características del edificio sería lamentable que ese edificio con más de tres siglos de antigüedad único en España y en Europa por supuesto como es la parroquia se perdiese o terminase no sé voy a decir una barbaridad pero lo vais a entender en una sala de exposiciones creo yo que eso no va a ocurrir también os habéis dirigido al Ayuntamiento de Cádiz Ayuntamiento de Cádiz como son bueno está pasando dificultades económicas como todos los ayuntamientos de hecho hoy se ha leído en la prensa que se han suspendido los conciertos que habitualmente había en verano porque van a destinar ese dinero para otro tipo de actuaciones mucho más urgentes para la ciudad el Ayuntamiento os contesta no, respuesta oficial del Ayuntamiento no hay la hemos leído en prensa también las declaraciones que ha habido del primer Teniente de Alcalde manifestando su preocupación nosotros más que esperar una respuesta del Ayuntamiento lo que queríamos era poner en conocimiento de que un problema que un problema que afecta al conjunto o a una parte de la ciudadanía de Cádiz está sobre la mesa y que viene además de una administración pública el Ayuntamiento como administración pública a nivel local la más cercana al ciudadano la que más vela por los intereses de los ciudadanos queríamos que tuviese conocimiento de la situación en la que se encontraron yo estoy convencido de que el Ayuntamiento de Cádiz que repito tiene muchos problemas como todos los ayuntamientos de nuestro bueno de la comunidad y de España evidentemente por morde eso no es cuestión de este programa de una muy mala gestión económica que se ha hecho a nivel nacional y de la que han pagado como siempre pagan los ayuntamientos pues que asume competencias por otra parte es decir estamos viendo imágenes de archivo de precisamente el mes de enero de este año cuando el cierre de la parroquia diocesana y castrense como digo evidentemente no puede asumir competencias que no le corresponden como es un tema de un monumento nacional como es la parroquia diocesana yo estoy convencido y seguro estoy que el Ayuntamiento de Cádiz que ha salido al paso en muchas ocasiones rehabilitando templos cosa que debería haber hecho cultura y lo ha hecho no hace falta recordar el convento de San Francisco el convento del Carmen la iglesia de La Palma etcétera etcétera la capilla de los Servitas la capilla de los Servitas que también restaurada por parte a cargo de las arcas municipales pues han sido grandes esfuerzos porque quien tenía que hacerlo no lo hacía yo creo imagino supongo que el Ayuntamiento tomará buena nota de esto y si bien él en colaboración con el no sé pues se me ocurre pues el consorcio del Bicentenario no lo sé don Manuel Chávez por ejemplo que no hizo nada por Andalucía ahora que tiene oportunidad de hacerlo desde el Gobierno de la Nación y que es presidente de la Comisión Nacional del Bicentenario podría hacer algo por ejemplo y rehabilitar este templo para que continúe ofreciendo el servicio que tiene que ofrecer como propio templo de culto y evidentemente que no se pierda este monumento no sé qué pensáis yo estoy viendo las imágenes Guillermo y se me viene a la cabeza y creo que a Diego y a Agustín les pasa lo igual lo que se ha luchado por ese templo y por lo menos nosotros vamos a seguir luchando por él y en su momento Vicente Diego y Agustín os lo volvemos a repetir estas imágenes a ti no te gustaron nada cuando las viste porque no habías visto lo que ocurrió esto fue cuando el hundimiento de la bóveda de la capilla de los desamparados concretamente que es esta zona como digo desde este programa nos implicamos en el tema e incluso le trasladamos este asunto al diputado del PSOE por Cádiz Rafael Román que a su vez lo transmitió a la Comisión de Defensa en el Congreso y nos dio una respuesta en aquel momento la respuesta era el interés efectivamente del Ministerio cosa que para nada tiene que ver con lo que ha ocurrido finalmente yo creo yo confío como gaditano en que este templo lo habíamos recuperado y restaurado Agustín hombre esperemos la verdad que los meses que llevamos pasando no son los más agradables hay un momento en que la vida de hermandad se te viene a un segundo plano por el problema que estamos teniendo en la parroquia y vamos personalmente el año que llevo pasando está siendo complicado está siendo complicado la verdad y ojalá las personas que tú has nombrado la Comisión del Bicentenario abra los ojos y nos ayuden un poco en este tema para que los 10.000 feligreses los más de mil hermanos de las tres hermandades podamos seguir disfrutando y podamos seguir devocionando nuestras imágenes dentro de de la parroquia que sin más nosotros por ejemplo tenemos fechado la primera junta de gobierno de la antigua cofre del ángel de la guarda en 1664 y yo personalmente no quiero ser la que SAC tenga que sacar la hermandad de la parroquia transa yo estoy convencido de que ni santo ángel custodio ni desamparados ni expiración van a tener que dejar las dependencias de su casa ellos no hablan ni de su iglesia ni de su parroquia hablan de mi casa la casa de las tres hermandades y la casa por otra parte de esos 10.000 15.000 da igual de los feligreses que atiende la parroquia diocesánica astrense del santo ángel custodio patrimonio nacional Vicente se me ocurre incluso bueno patrimonio nacional se quiere deshacer el valle de los caídos con lo cual es más complicado la situación como tú bien dices de las hermandades y de mi cofradía de mi hermandad es tremenda es tremenda es decir nosotros estamos allí queremos seguir estando allí allí tenemos las tres hermandades nuestra sede canónica allí hemos estado allí hemos vivido allí vivimos y allí queremos seguir viviendo y vais a seguir estando allí porque me imagino que quieto no os vais a quedar eso es evidente por supuesto tenéis el apoyo total y absoluto del párroco de César Sarmiento os apoya totalmente pues César está claro como párroco que él quiere que esto siga siendo parroquia y quiere que siga siendo parroquia gastrense pero es evidente también hay que decirlo así que él siendo militar tiene que obedecer órdenes sí pero nosotros es decir las hermandades cuando llevamos a cabo quiere decir que puede llegar un momento Vicente discúlpame puede llegar un momento en que puede decir César yo hasta aquí ya más no puedo porque estaría desobedeciendo o estaría haciendo si es que eso es algo que sí me gustaría dejar claro como lo estás comentando las actuaciones que hemos llevado a cabo desde un principio las hermandades las llevamos a cabo las hermandades a eso iba nosotros pero apoyados por César nosotros vosotros nosotros nosotros somos los que decidimos poner en conocimiento de los medios de comunicación la misiva que se recibe del Ministerio de Defensa nosotros somos los que desde mucho antes que estuviera César hemos colaborado y hemos sacado en todo lo que hemos podido esta parroquia adelante los que luchamos cuando el templo se cerró porque se venía abajo porque se arreglara y se hicieran las obras de emergencia y los que ahora estamos luchando porque se primero porque siga siendo parroquia parroquia castrense y porque se pueda arreglar un inmueble que tiene tres siglos o más de tres siglos de antigüedad somos las hermandades más allá de la labor pastoral que pueda tener y que de hecho desarrolla muy correctamente y en el más amplio sentido de la palabra el padre César somos las hermandades las que queremos que exista esa conciencia social porque el problema que tendríamos las tres y particularmente la mía sería muy grande porque nos encontraríamos a decir con la cofradía en la calle y entonces a ver que se hace y en esa línea vais a continuar quiero decir las tres hermandades juntas santo ángel desamparados y expiración vais a continuar actuando lo más inmediato ya está en poder y conocimiento de todos los estamentos de la ciudad tanto civiles como religiosos incluido también el militar del arzobipado castrense y vais a seguir haciendo cosas me imagino claro el siguiente paso a dar Vicente porque el silencio administrativo que ya no se puede hacer por otra parte es lo peor que puedes tener pasos firmes pero seguros Guillermo si si por supuesto firmes pero seguros de momento se ha llevado a cabo ya una contestación conjuntamente con el consejo local de hermandades y cofradías al ministerio de defensa y a la dirección general de infraestructuras creo que si no hoy mañana saldrá ya la contestación me he tenido ocasión de hablar vamos por vía correo electrónico con Martín de ver el escrito y ya va esa contestación a la dirección general de infraestructuras parte de eso si es cierto que las declaraciones que hizo el arzobispo castrense creo que a todos a todos nos parecieron no correctas sino que desde el punto de vista del arzobispado castrense tranquilizadoras lo que ocurre es que por un lado tenemos al arzobispado castrense y por otro lado tenemos las comunicaciones oficiales del ministerio de defensa de la dirección general de infraestructura que es quien realmente está ofreciendo la cesión gratuita de uso del templo y ahí es donde radica el problema ese problema por ejemplo bueno pudiera ser que sí pudiera ser que no uno de los estamentos interesados o al menos bueno que mostró su colaboración gracias a un acuerdo que firmó precisamente con la propia ministerio de defensa es la universidad de Cádiz colindante con el patio trasero de la propia castrense a la universidad de Cádiz también le pudieran interesar las dependencias del templo bien la universidad de Cádiz nosotros en todo este asunto desde que sucedió hay un nuevo rector no sabemos si sensible o conocedor o no en profundidad de este asunto el nuevo rector hermano mío en la devoción de nuestro padre suatado a la columna que soy hermano de la archicofradía él también lo es además vamos muy cerca en el cortejo pero el tema de la universidad en todo este asunto desde que se vino el techo abajo empezó a dar síntomas aquí es la primera vez que formalmente oficialmente aparece en la universidad de Cádiz y aparece en ese comunicado del ministerio de defensa si es verdad que el patio que hay entre la castrense y la facultad de medicina se está levantando el muro que da la calle recientemente se ha tirado es más se está llevando a cabo hasta el arreglo de la parte del patio que corresponde a la parroquia se ha levantado y se está arreglando también por parte de la universidad otras noticias aparte de lo que viene en la misiva que tú has leído no tenemos nosotros por parte de la universidad que como digo hace más tiempo puede ser desde que han sucedido todos estos acontecimientos es la primera vez que se pone sobre la mesa la universidad y en este caso por parte del ministerio el ministerio en su escrito el que remite hace alusión a que no tendría inconveniente vería con buenos ojos un uso o sea una reestructuración o remodelación compartida con otro estamento bien sea eclesiástico o civil la UCA es civil podría ser pudiera ser que entre el propio ministerio de defensa y la UCA se hiciese encargo de una restauración de la parroquia de la castrense y seguir abierta al culto pudiera ser o definitivamente no muestra ningún interés militar y le da igual el uso que se le dé desde el punto de vista digamos de culto yo es que no lo sé no lo podemos saber no lo podemos saber no lo sé ojalá ojalá si la universidad interviniera para algo ¿no? algo algún culto algún algo le daría a la parroquia en el sentido de ellos la utilizarían para ahí lo dejamos pero está el tema delicado de que es un sitio de culto claro de que es un sitio sacralizado y que no no es lo mismo que haya un concierto de música esporádico que porque quiera la universidad se convierta en sala de exposiciones o se convierta en salón de actos esto es una iglesia una iglesia católica hay que decir que tú comentabas anteriormente la primera parte que si esto fuera una mezquita no había problema vamos ninguno seguro hombre es un tema que evidentemente mañana por la mañana voy a intentar contactar con con nuestros representantes que son los que se les vota cada cuatro años para que en Madrid que están en Madrid intenten averiguar algo sobre este asunto y al menos hombre no es que nos vaya la respuesta pero es evidentemente manifestar la inquietud que existe en la ciudad de Cádiz en general y en las cofradías y feligresía de la castrense en particular sobre cuál puede ser el incierto futuro del edificio y del templo de la castrense no olvidemos que reúne dos condiciones un monumento histórico y un templo de culto y eso preocupa y por supuesto a las tres cofradías que allí estáis bueno yo me imagino que la parroquia lo que se refiere a los parroquianos con las manos en la cabeza supongo ¿no Vicente? Diego y muy preocupados por cierto yo de ver las imágenes ya las conocía pero de verlas de nuevo las imágenes que has puesto de la parroquia son unas imágenes estremecedoras y muy emocionantes porque es que es nuestra casa donde desarrollamos la vida parroquial la vida de la hermandad el culto es que donde está la virgen efectivamente la virgen de los desamparados apareció en la castrense y allí se le recibe el culto precisamente vuestra capilla la capilla de la virgen de los desamparados es la más afectada es la más afectada eso ¿ha quedado subsanado Diego? ha quedado subsanado pero ahora hace falta el arreglo definitivo exterior e interior porque por dentro si pudieras haber ido a rodar una película allí dentro ya por eso el techo está recogido pero no está pintado está simplemente el lucido y ya sin el peligro de que se desprendan bloques de cemento de la estructura del templo pero aquello no está terminado evidentemente por la parte superior de la cubierta si también se resana por aquello está terminado para Santo Ángel Custodio no hay ningún tipo de problemas hombre ahora mismo en la actualidad esperemos que no toquemos madera claro que con la lluvia de otoño nunca se sabe nunca se sabe lo más delicado del templo de la estructura del techo siempre ha sido la parte del templo que le da a la calle Pérez Galdós esa es la parte más afectada la otra parte la que da digamos a la facultad de medicina donde están las imágenes de la hermandad de la inspiración esa parte está menor y la parte del altar mayor tampoco solamente es la parte de la derecha de Benito Pérez Galdós en cuanto a inspiración tampoco no Vicente no no en lo que es situación del inmueble el inmueble tal y como está ahora mismo el templo pues su uso ordinario no hay ningún problema por su uso ordinario ¿comprende? nosotros lo que estamos es en el aire completamente a raíz de las declaraciones oficiales que por escrito manda el propietario del inmueble el ministerio de defensa es que estamos en el aire en el aire porque una cesión de uso gratuito Guillermo si no si yo yo quiero he entendido lo mismo lo que pasa que ninguno de los cuatro lo hemos querido decir pero que el peligro que corre el edificio serio peligro es de desacralizarlo claro directamente cosa que no se va a permitir en el lenguaje de la calle estamos con las carnes abiertas pensando que como puede ser el futuro de él yo entiendo porque soy una persona que creo igual que vosotros persona de buena voluntad persona de al menos de fe en que esa fe y esa fuerza esa buena voluntad va a existir y estoy convencido de que por un lado o por otro la solución tiene que llegar nadie va a permitir que la castrense entiendo que nadie va a permitir que la castrense cierre al culto se cierre como tal edificio al culto como templo que es como parroquia y por supuesto el futuro de las tres hermandades seguirá estando la castrense en eso confío yo yo estoy seguro que sí Vicente también que es un hombre templado y consecuente imagino que también pero evidentemente el miedo siempre se tiene ¿no Vicente? nosotros así lo queremos y como te he dicho antes por ello hemos luchado durante muchísimos años por la parroquia por nuestra sedga anónica y por ella vamos a seguir luchando hasta donde la falta yo repito y os reitero que contáis con el apoyo de esta casa y de este programa para cuantas veces sea necesario hablar del tema y para presionar donde haya que presionar hasta donde podamos llegar que no es mucho pero siempre se presiona para que alguien tome conciencia de que evidentemente esto no se puede permitir muy rápidamente que nos quedan 30 segundos no puedo olvidar que tengo aquí la cofradía de inspiración y que habéis concedido el premio de la saleta de la semana santa de este año en 15 segundos en 15 segundos muy rápidamente ha sido a don Pedro Roldán con esa fiscal de la cofradía de La Palma la mejor labor de fiscalía la pasada semana santa a entender al entender del jurado que se forma en la cofradía sí ha sido la fiscalía de la cofradía de Nuestra Señora de La Palma la que ha llevado una mejor labor el 15 de agosto se entregará el galardón coincidiendo con la festividad de la asunción de Nuestra Señora y muy rápidamente también la hermandad de Santo Ángel Custodio pues se celebra el próximo día 30 de este mes de julio concretamente el próximo sábado la salida extraordinaria ¿no Agustín? en 10 segundos nada más sí con motivo de los 25 años que estamos celebrando pues se decidió hace unos momentos una salida extraordinaria la imagen era portada en una parihuela una pequeña parihuela y se irá rozando la corona dedicada al Santo Ángel Custodio se recorrerá diversas calles de la feligresía y esperemos contar con bastantes hermanos y desde aquí todas las oraciones que vamos a hacer durante el recorrido vamos a dedicarla para pedir porque la parroquia se mantenga siendo parroquia castrensis y abierta y como es una parroquia llena de vida todavía la hermandad de los desamparados en el mes de septiembre será el final de los actos con un rosalio de la aurora y un pregón a la virgen de los desamparados esto en cuestión a las hermandades esto da idea de la vida que tiene la hermandad es una parroquia por supuesto es una parroquia viva claro repetimos que tenemos que pasar por allí y ver cómo se mueve no solamente lo que es el templo por la calle Benito Pérez de Caló está la puerta de entrada a las dependencias parroquiales ahí está Cáritas está el grupo joven está Catec es una puerta que nunca está cerrada en el más amplio sencillo del término y así va a seguir seguro que así va a ser yo agradeceros Agustín Marchante hermano mayor de Santo Ángel tu presencia aquí seguiremos empujando sobre este asunto y todo va a tener solución seguro que sí muchas gracias nada muchas gracias Diego González vicehermano mayor de Desamparados gracias y seguiremos empujando desde aquí para concienciar a todos que tengan conciencia gracias y lo sabemos lo sabemos muchas gracias Diego Vicente te digo lo mismo seguiremos empujando desde aquí gracias por haber venido muchísimas gracias a vosotros y en general a todos los medios de comunicación por hacerse eco de un problema del calibre que significa para las hermandades que estamos aquí hoy que es el tema de la castrense aunque es una frase hecha todos todos todo cádice es la castrense no solamente inspiración de San Parado de Santo Ángel cádice de la castrense y como tal vamos a defender nuestro templo no tenemos tiempo para más seguiremos en este asunto porque Donda Cofrade no se va de vacaciones y volveremos el próximo miércoles aquí estaremos y estaremos ya a 3 de agosto hasta entonces que es el tema de la castrense de San Parado